Dios le bendiga amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos están viendo en esta hora a través de radio televisión manos al arado le saluda en el amor de Cristo Jesús su hermano en Cristo Jesús pastor José Cruz Marengo bendito es el nombre del Señor en estos próximos minutos estamos convencidos de que Dios va a traer una palabra de aliento una palabra de poder una palabra de gloria una palabra de restauración a nuestra vida así que le pido que me regale unos minutitos que abra su oído a la voz de Dios porque la palabra del Señor dice que de Dios es el poder una vez habló Dios y dos veces he oído esto que de Dios es el poder bendito es el nombre del Señor antes de comenzar con el breve mensaje que tenemos en esta preciosa noche queremos saludar a todo el cuerpo ministerial del estado de Iowa bendito es el nombre del Señor queremos también saludar a nuestro hermano pastor Noé Niño en la ciudad de Sempor, Minneapolis gloria al nombre del Señor que estamos convencidos que nos va a estar viendo en esta preciosa noche también saludamos los hermanos que están a través de las cámaras gloria al nombre del Señor Dios le bendiga por su esfuerzo por su gran trabajo gloria al bendito nombre del Señor amén Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es real y para siempre su misericordia pronto aquí en la ciudad de Wester City estamos transmitiendo directamente en vivo en esta noche directamente desde la ciudad de Wester City en el estado de Iowa gloria al Señor y pronto vamos a tener un concierto donde nos va a honrar con su presencia los hermanos de linaje de revolución con la grabación que ellos tienen de donde me sacó unos hermanos que Dios está levantando con poder y gloria allá en el estado de Orlando en Florida, en Kissimmee, en el estado de la Florida también nos va a estar acompañando si Dios nos lo permite nuestro hermano Tiel con su nueva producción La Voz Guerrera gloria al nombre del Señor y si desea pues llamarlo para contratación los puede llamar al 407-404-2499 o a Godson Record al 321-960-3764 y estamos completamente seguros que los estarán atendiendo allá los hermanos y los muchachos de linaje de revolución con mucho amor y con mucho cariño y estoy convencido de que también si usted llama por una necesidad ellos van a estar también orando por cada uno de ustedes también en ese concierto vamos a tener a nuestro hermano Elías Matter con su producción sé que estás aquí como pueden ver en cámara la producción de nuestro hermano Elías Matter la producción de nuestro hermano Tiel, gloria al nombre del Señor, un CD maravilloso y la producción de linaje de revolución de donde me sacó así que vamos a estar orando arduamente para que este proyecto se pueda llevar a cabo y podamos ver la gloria de Dios en acción en la ciudad de Western City bendito sea el nombre del Señor en esta preciosa noche, en estos minutos que nos restan queremos dialogar con ustedes, compartir una palabra de bendición una palabra de poder, una palabra de gloria con cada uno de ustedes y queremos hablar acerca del Espíritu Santo de Dios una de las cosas que nosotros debemos de comprender y tenemos que es primeramente creerle a Dios la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible y la escritura es bien clara, bien enfática en esto porque la escritura dice que sin fe no se puede agradar a Dios una de las cosas que tenemos que entender es que el Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor mora en el creyente en el capítulo 36 del libro de Ezequiel en el verso 27 hay una palabra profética gloria al nombre del Señor que ya se cumplió bendito sea Cristo Jesús y que se sigue cumpliendo sobre todo aquello que han depositado su fe en Cristo Jesús Señor nuestro Ezequiel 36.27 y se pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Juan 14.17 y el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros ay Dios mío que promesa maravillosa bendito sea el nombre de nuestro Dios en Romano capítulo 8 verso 9 la escritura dice mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él mire que palabra maravillosa que palabra de poder que palabra tan profunda gloria al nombre del Señor en segunda de Juan el verso número 9 dice la escritura claramente que cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios por el que permanece en la doctrina de Cristo este tiene al Padre y tiene al Hijo bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por eso es que es bien importante mantenerse en la doctrina de Cristo por eso es que es bien importante mantener las manos en el arado en todo tiempo por eso es bien importante hablar conforme a la palabra de Dios en todo tiempo primera de Pedro capítulo 4 verso 11 dice que si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios y conforme a las palabras de Dios en esta noche te venimos a decir que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es el alfa y el omega que Jesucristo es el principio y el fin que Jesucristo es el dador de la vida que en Jesucristo hay esperanza que en Jesucristo hay vida hay paz hay regocijo bendito sea en nombre de nuestro Dios y sobre todas las cosas que Él prometió que nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego en el libro del profeta Joel capítulo 2 verso 28 hay una profecía preciosa donde dice la Escritura y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones bendito sea el nombre del Señor ahora ¿quién es el dador del Espíritu Santo? conforme a la Escritura bendito sea el nombre del Señor Cristo es el dador del Espíritu Santo en Mateo capítulo 3 verso 11 Cristo dijo yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento mire lo que está diciendo Juan el Bautista yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Juan el Bautista está diciendo que Cristo nos bautizará en Espíritu Santo y fuego bendito sea la gloria de nuestro Dios ahora como nosotros podemos recibir la unción y el bautismo y la leinura del Espíritu Santo gloria al nombre del Señor bendito sea Dios a través de la oración el Espíritu Santo lo podemos recibir a través del clamor de la oración de la búsqueda en Lucas capítulo 11 Jesucristo hablando en el verso 13 él le dice a los discípulos pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo ahora para que nosotros necesitamos la unción la llenura y el poder del Espíritu Santo manifestado sobre nuestra vida recuerde que la palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo alabado sea Dios porque porque necesitamos esa llenura y para que la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de los hechos verso número 8 hay una promesa malavichosa que dice pero recibiréis poder ahí está la bendición vamos a recibir poder cuando que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra o sea hemos recibido la unción la llenura del Espíritu Santo de Dios con el propósito oye lo bien que me estás viendo a través de las cámaras en esta hora a través de radio televisión manos al lado la unción del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo de Dios lo hemos recibido con el propósito de que nosotros seamos testigos del poder de Dios y comenzamos a cumplir bendito sea Dios con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos y sobre todas las cosas que enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesucristo nos ha enseñado a nosotros Marco capítulo 16 verso 16 dice el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán bendito sea el nombre de nuestro Dios o sea cuando Cristo nos llena a nosotros del Espíritu Santo cuando Cristo nos llena a nosotros de la unción y del poder de Dios nos da la autoridad para movernos en su nombre bendito sea el nombre del Señor o sea nosotros somos los únicos que tenemos el derecho legal de usar su nombre bendito sea el nombre del Señor y usted preguntará de no base bíblica para esto bien sencillo segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos apártese de iniquidad apártese de pecado todo el que invoca el nombre del Señor bendito sea el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo ahora el Espíritu Santo nos da poder para predicar la palabra el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia en Juan capítulo 16 verso 13 Cristo dijo pero cuando venga el Espíritu de verdad a mi alma adora la gloria de Dios Él os guiará a toda verdad porque os hablar no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir no tan solamente el Espíritu Santo nos llena de poder nos da autoridad para predicar su palabra nos guía nos dirige sino que también controla el movimiento de cada uno de nosotros en hecho capítulo 10 verso 19 dice la palabra que mientras Pedro pensaba en la visión le dijo al Espíritu he aquí tres hombres te busca levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado o sea cuando estamos llenos del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios controla el movimiento de los que hemos creído para la gloria de su nombre o sea por eso es que la Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios yo me acuerdo en una ocasión cuando yo estaba en la ciudad de Desmoy en una ocasión orando dándole gracias a Dios por una campaña que habíamos venido de allá de México en un ayuno de gratitud me toca la puerta un pastor me pide que lo acompañe a un lugar cuando llegamos a ese lugar yo le digo al pastor ¿sabe qué pastor? Dios se me reveló y me dijo que yo fuera al pueblito de Vermont a predicar el Evangelio y el pastor me preguntó ¿sabe dónde es el pueblo de Vermont? y yo le dije yo no sé dónde es el pueblo de Vermont y entonces inmediatamente allí mismo en aquel lugar en aquella oficina del gobierno donde nos encontrábamos vimos dos personas un matrimonio joven yo me le acerqué y cuando fui a decirle que Cristo les amaba ellos me dijeron nosotros le servíamos a Dios en México pero en el pueblo que nosotros vivimos no hay iglesia yo le pregunto ¿dónde ustedes viven? y ellos nos dicen nosotros vivimos en Vermont les da cuenta que cuando estamos llenos del poder de la gloria de Dios cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos guía toda verdad el Espíritu Santo nos dirige y controla nuestros pasos porque todavía Dios habla bendito sea el nombre del Señor lo mismo nos pasó gloria a Dios cuando por primera vez llegamos aquí a la ciudad de Western City Dios nos dijo ponte sobre tus pies vete a la ciudad de Western City porque allí haré grandes cosas gloria al nombre del Señor lo mismo sucedió cuando Dios nos dijo póngase de pie bendito sea el nombre del Señor y vayan a la ciudad de Hampton y cuando fuimos a la ciudad de Hampton allí comenzamos a predicar el Evangelio y ahí hay una iglesia para la gloria de Dios porque eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo en nuestra vida que controla nuestros movimientos nosotros nos tenemos que dejar amados hermanos que me escuchan nosotros nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu de Dios y vuelvo y recalco los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y quiero cerrar con esto en esta preciosa noche rapidito Dios no nos ha dado a ninguno de nosotros espíritu de cobardía Él nos ha dado espíritu de poder de dominio propio bendito sea en nombre de Jesús la palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y si la palabra dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús Señor nuestro entonces podemos levantar nuestras manos hacia arriba y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que ahí donde tú estás en tu casa gloria al nombre del Señor levanta tus manos declárate en victoria confiesa con tus labios que Jesucristo es el Señor y pídele que te ayude porque el que busca haya el que pide recibe y el que toca se le abrirá bendito sea el nombre de nuestro Dios recuerde gloria al nombre del Señor que nos puede llamar al 515-209-1180 gloria al nombre del Señor y si necesita contratar a uno de nuestros hermanos del Ministerio Manos Alarado para que le edite un DVD le edite un CD gloria al nombre del Señor lo puede hacer a través de Lee Production 515-209-1180 y ya próximamente en los próximos días le estaremos dando más información acerca del próximo concierto que estaremos llevando en la ciudad de Western City con nuestros hermanos del linaje de revolución y el tema de donde me sacó con nuestro hermano Tiel la voz guerrera y nuestro hermano Elías Matel sé que estás aquí Dios le bendiga la paz de Dios reine en vuestros corazones y será hasta la próxima oramos los unos por los otros amén oh Jesús mi gran amor mi canción mi lema fluye en mí la paz de Dios a la paz de Dios a la paz de Dios Gracias por ver el video